Música ¿Por qué sabes nada más de ver desde aquí el mar que va a estar Padre Bucet? Es porque no hay viento, el mar está prácticamente plano y eso quiere decir que la visibilidad va a estar buena Antes de la tormenta, después de la tormenta, perdón Después de tres días, mira Sí, se va a poner bien Excepto la tormenta que viene allá Sí, va a llegar Excepto el huracán que viene por allá en categoría 4 Oigan y por cierto, buenos días, ya vamos a arrancar Vamos por allá Miren qué rica playa Ya vamos a contratiempo, hay que salir rápido de aquí Antes de que llegue ese huracán en categoría 4 Ahí está nuestro barquito Buenos días Bienvenido de nuevo, de nuevo, Capitán Pato Pato Pepe Pepe Aquí estamos con Fabián ¿Qué podemos ver desde el pez más pequeñito de colores ¿Qué puedes ver en un acuario en una tecera? Aquí está Tampoco fishers Eagle rays, bando rays, roopers No van entonces, van a ver Pudiéramos ver tal vez un tibú Miren nada más qué bonito se ve el mar Brilla Estamos con la que debería de llamarse la mamamar No, el 80% de la tierra está compuesta por agua No por tierra Es solo un pedacito Ajá Vamos a meternos adentro de ella Y desde la Ciudad de México Y desde otras tantas ciudades que existen a lo largo de todo el mundo Todo lo que aventamos al agua Al final, aunque estemos tan lejos Llega aquí Ahora, con tanta basura en el agua El famoso cambio climático Los invito a tratar mejor el agua desde casa En cuanto a lo que se tire en ella A reflexionar sobre eso Y a tratarla con todo el amor Ella es nuestra vida Y nuestro hogar Ahí está, amiguitos Nada más de ver este colorcito La visibilidad está excelente Vamos a poder ver muchas cosas Vamos a poder ver 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 ¡Suscríbete al canal!